Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, señorías. ¿Sabe usted, señor Rajoy, que hoy le va a preguntar sobre empleo, sobre la situación de nuestro mercado laboral? Pero, por desgracia, España atraviesa unas circunstancias excepcionalmente graves. Se ha conocido el primer caso, y esperemos que sea el único caso, de infección del virus del ébola. Y sí me gustaría trasladarle algunas consideraciones en nombre de mi grupo parlamentario. En primer lugar, vaya por delante, que nosotros no vamos a contribuir ni a sembrar dudas ni tampoco inquietud en la opinión pública. Ya tendremos ocasión, señor Rajoy, de dirimir cuáles son las responsabilidades políticas de este grave caso, que las hay y son, insisto, muy graves también, señor Rajoy. Pero, hasta entonces, lo que le pido al presidente del Gobierno y a su Gobierno es claridad, información y, sobre todo, rigurosidad y solvencia para poder garantizar la seguridad sanitaria en nuestro país. Mire, señor Rajoy, me gustaría trasladar a la opinión pública tres cuestiones. La primera, nuestro deseo de la pronta recuperación de la auxiliar de enfermería que ha sido infectada por el virus del ébola. En segundo lugar, nuestro respaldo a todos los profesionales sanitarios que, en muchas ocasiones, están desempeñando su labor en circunstancias extraordinariamente difíciles, como consecuencia de sus recortes de la sanidad pública y también de los intentos de privatización de sus gobiernos autonómicos. Y, en tercer lugar, señor Rajoy, me gustaría que su Gobierno trasladara certezas, garantías, transparencia, claridad y nota para la información. Y, a juicio de lo que hemos visto y la opinión pública durante estos últimos días, señor Rajoy, es más que evidente que su ministra de Sanidad, precisamente cuando ha hablado, lo que ha hecho ha sido provocar más incertidumbre y más angustia entre la opinión pública. Lo que le pedimos, señor Rajoy, es, uno, que aclare qué es lo que ha ocurrido, dos, cuáles son los riesgos, los fallos que se han cometido, en tercer lugar, si hay un riesgo evidente de infección del virus del ébola y, en cuarto lugar, cuáles son las medidas que ustedes han puesto en marcha para que esto no se pueda producir. Y, finalmente, señor Rajoy, nos gustaría también que volcara todos los recursos necesarios en el profesional sanitario para que pudiera realizar todas sus labores en las mejores de las condiciones, porque es más que evidente que hoy no lo puede realizar. Señor Rajoy, me gustaría, en definitiva, que usted suministrara información diaria a la opinión pública y que respondiera a una pregunta clara y sencilla y que lo hiciese hoy aquí, en el Congreso de los Diputados. Señor Rajoy, ¿tiene usted bajo control la infección del virus del ébola? ¿Puede usted garantizar que no corren los españoles ningún problema? Gracias, señor diputado. Gracias.